. Como te extraño, desgarradora publicación de la China Suárez recordando a su papá. . En octubre de 2012, Eugenia Suárez se enfrentó a una terrible noticia, había fallecido su papá, luego de estar internado 10 días en un hospital de Uruguay. . Al cumplirse seis años, la bella actriz decidió homenajearlo con una fotografía que compartió a través de las historias de Instagram. . . Allí se ve a la China cuando era pequeña sentada en las piernas de Guillermo Suárez, ambos disfrutando de una tarde de verano. . Sobre la imagen escribió, como te extraño. . Días atrás, la intérprete reveló que se sentía arrepentida por una decisión que tomó en aquellos diez fatídicos días. . En diálogo con Pia Sao, por infama recargada explicó que cuando su padre falleció ella estaba de viaje con Nicolás Cabré, su pareja de entonces, por lo que no pudo verlo durante el tiempo que estuvo internado. . . La verdad es que aprendí con el tiempo que uno tiene que enfrentar las cosas. . Y era más chica, siempre tuve vida de una chica más grande porque trabajaba, y a veces todos esperaban algo de mí que yo no podía dar, confesó. . . Mi hermano me ayudó mucho, se hizo cargo, yo no podía escuchar ni el parte médico. . . No podía creer lo que me estaba pasando. . . . Seguramente, hoy reaccionaría de otra manera. . . Seguro, sí. . . . Pero es lo que pude y no me voy a castigar por eso toda la vida, cerró. . . En otra entrevista supo decir que la muerte de Guillermo la obligó a crecer. . . . Hasta ese momento pensaba que iba a vivir más tiempo con mis papás y me tocó hacerme mujer. . . Lo mismo me pasó con la maternidad, que fue muy poco tiempo después. . 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 Ya agregó, murió mi papá y a los meses yo estaba en pareja con Nico Cabré quedé embarazada y tuve un motivo felicidad. . Se fue una de las personas fundamentales de mi vida, pero llegó la más importante. . . Dios fue muy sabio en eso. . . . . . .